¡Vamos! 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 Para arriba y pabajo Para centro y pabasto Para arriba y pabajo Para centro y pabasto Mire que este ritmo es sabrosito Póngale atención al tumbadito Este ritmo yo se los dedico Para que así se peguen al pasito Miren que este ritmo es sabrosito Pónganle atención al tumbadito Este ritmo yo se los dedico Pa' que así se peguen al pasito Ay, pa' arriba y pa' abajo Ay, pa' centro y pa' resto Ay, pa' arriba y pa' abajo Ay, pa' centro y pa' resto Ay, pa' arriba y pa' abajo Ay, pa' centro y pa' resto Ay, pa' centro y pa' resto Ay, pa' arriba y pa' abajo Ay, pa' centro y pa' resto Escucha ese timbal Lo dice el negro José Colombia Cuando tú te vayas pa' la disco Algo tienes que saber Y yo te lo voy a contar Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Así, eso es lo que yo te voy a dar Mira lo que traje Pa' tu cintura Si a ti te gusta la salsa dura Escúchala Gózalo, gózalo pa' la que sea Mira como es, para que sea Gózalo, tómalo pa' la que sea Bebe como es, para que sea Gózalo, gózalo, gózalo pa' la que sea Mira como es, para que sea Óyeme Javi y se vinieron los sobretroques Pa' que suene 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 Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Ay, pa' que lo goce en México Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Ay, y también el puertorriqueño Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Ay, y también el puertorriqueño Ay, y también el puertorriqueño Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Pa' que suene Aceres Pa' que suene Aceres Pa' que suene Aceres 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 Gracias por ver el video.